En tan solo siete días los productos andaluces pueden llegar a Nueva York, en diez días a Miami o Montreal y en once días a Sabana. Estos tiempos de tránsito fomentan el envío de productos frescos con destino al mercado norteamericano, como los cítricos, las frutas de hueso, el aguacate, ajos o pimientos. Y a partir de esta temporada también las fresas. La mercancía también se beneficia de los servicios e instalaciones portuarias destinadas a la manipulación de carga refrigerada, ofreciendo servicios como el CUL, exigido por Estados Unidos para los cítricos. El aceite de oliva envasado es el producto más exportado a Norteamérica desde el puerto de Algeciras, representando más de 11.400 TEUS y mostrando en 2020 un crecimiento del 48% a Estados Unidos y del 423% a Canadá con respecto al año anterior. En 2020 las exportaciones totales a Estados Unidos canalizadas por el puerto de Algeciras se han incrementado en un 8%, todo ello a pesar de las barreras comerciales impuestas por el Gobierno americano a los productos españoles. Desde hoy mismo tanto el aceite, aceituna o el vino, entre otros productos, se beneficia de la suspensión de esos aranceles. Canadá es también uno de los destinos que más crecimiento ha mostrado en 2020, un 84% más. Estos datos resaltan el papel que ha desempeñado el puerto de Algeciras en la cadena de suministro de alimentación a nivel global y especialmente en un año lleno de retos.